El proceso de reactivación del comercio en las galerías va por buen camino, por eso tendrán un gran evento el próximo 21 de diciembre. Ya tenemos la mayoría de los detalles, es un evento que cada año lo hacemos, ya está la segunda oportunidad y nos dio un buen resultado en lo que tiene que ver con la influencia de los vendedores y la influencia de los compradores en las plazas de mercado. Por eso nos invitamos el próximo 21 a partir de las 6 de la mañana para que se acerquen a la instalación de la plaza central, a la hostelería de la campesina, a adquirir sus productos y participen activamente de los detalles, detalles muy hermosos. Lo importante de este proceso es que Finampal como ministro de la plaza de mercado aportó unos detalles y los comerciantes aportaron otra cantidad de regalos, entonces esos buenos compradores y esos fieles compradores El extendido de los horarios ha beneficiado mucho al igual que las cámaras de seguridad, aseguró el funcionario. La gente está contenta porque primero vemos una galería totalmente segura, una galería que da gusto transitar porque hay control también del espacio público, hay control de las cámaras, esas cámaras están funcionando muy bien, es un buen acierto a la administración que en casa del doctor Eter López de cumplir con esto, lo de las cámaras. Los horarios de la galería es de 6 de la mañana a 7 de la noche, los días festivos los horarios van hasta las 4 de la tarde.